Hola, eh, ¿Ocho? Solo cambié un poco el ángulo de las ruedas y la suspensión. Bueno, cambié mucho la suspensión. Ya quiero probarlo. Comencemos con un recorrido por Guanajuato. No te preocupes por las llantas, tengo repuestos. Me pregunto si tu papá, Fernando, alguna vez hizo este tipo de cosas. Quizás, tal vez incluso en estas mismas calles. Qué triste, nunca lo sabremos. ¡Órale! ¡Quiero ver más humo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Tu amigo Roberto estaría orgulloso. ¡Ah! ¡Robert Glenn! ¡Lo conozco! Hicimos algo en el Reino Unido. ¡Claro! Ya me contó todo al respecto. ¡Qué chido! Tráemelo y pongámosle llantas nuevas. Parece que te divertiste. Pero vaya, en serio necesitaremos llantas nuevas. Sí, me dejé llevar un poco. No te preocupes, tengo un montón de repuestos en el taller. ¡Hablemos pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!